El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, dijo que logró que los empresarios prestaran sus plataformas tecnológicas para poder hacer llegar un apoyo económico proveniente de la cuota sindical del 2%. Como todos sabemos, esto ha sido una negociación difícil. Difícil porque lamentamos el hecho de que los empresarios no hayan querido entregar de sus pecunios recursos a los trabajadores. A partir de la firma, los empresarios tienen hasta el 30 de abril para entregar la información, número de cuenta, banco, cantidad de trabajadores, listado, para poder hacer llegar las ayudas. Se prevé que del 11 al 15 de mayo podría estar llegando este aporte de Suntrax a sus afiliados. Son 60 dólares para cada trabajador. Las empresas van a calcular vacaciones proporcionales de los trabajadores del 1 de enero al 25 de marzo. Las que tienen solvencia podrán hacer un solo pago el 15 de mayo. Las que no podrán dividirlo la mitad el 15 de mayo y la otra mitad el 30 de mayo. En un comunicado, la Cámara Panameña de la Construcción acordó solicitar al gobierno, junto con Suntrax, la entrega del bono solidario también para los trabajadores de la construcción. Además, pidieron a la ministra de Trabajo que interceda ante las instituciones públicas para el pago de las cuentas por avance de obra retenidos por los contratistas. Adair Concepción, Next Noticias.